¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que se estaba armando no se correspondía en realidad con el tema en cuestión. Me explico. Cuentas falsas. La realidad es que en República Dominicana, tanto en el sector privado como en el político, desde que se patentó el tema de que las redes sociales eran vitales para una comunicación política efectiva, siempre se ha estado manipulando la percepción digital a través de cuentas falsas. Esto porque las empresas que manejan ese tema y que le suplen el servicio a políticos, empresas y figuras públicas tienen su departamento de cuentas falsas. Una, o trabajan las campañas directamente solo con cuentas falsas o hacen algo más sensato, que es mezclar las cosas entre cuentas falsas y cuentas reales. En verdad, se está inflando una problemática, porque créanme que en el ámbito de las cuentas falsas, nadie puede tirar la primera piedra, literalmente hablando. Todos están embarrados con ese tema de las cuentas falsas, y ni qué hablar del PLD, que también hizo galas del manejo de cuentas falsas durante los ocho años de Danilo Medina. Ahora bien, cuando dije que presentía que alguien iba a meter la pata, no tenía claro que iba a ser el PLD. Pero, ¿dónde ese partido metió la pata por todo lo grande? Señores, cuando José Dantes, el secretario de Asuntos Jurídicos de ese partido, dice que en los próximos días vendrá una gran campaña, y estoy citando al Listín Diario, que a su vez cita a José Dantes Díaz, el que pronostica que en los próximos días, repito, vendrá una gran campaña de desinformación en contra del PLD. Y yo le pregunto a José Dantes Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, ¿cómo él sabe eso? ¿Cómo él está tan plenamente convencido de que en los próximos días su partido será blanco de una campaña de descrédito? Y yo le voy a creer a él, a no ser de que su partido tenga intervenido los teléfonos del DICOM. Las vías de comunicación del DICOM tienen que estar intervenidas por el principal partido de la oposición, porque no existe otra explicación para que José Dantes se despache con tanta seguridad, diciendo que su partido será víctima de una campaña de descrédito a través de las redes sociales, utilizando esas mismas cuentas falsas que ya ellos denunciaron. Esa es una metida de pata grande, porque el sentido común nos dice a todos nosotros que si tú sabes eso, es porque tú has tenido acceso al departamento estratégico del DICOM que trabaja con ese tema, a no ser, y esta es otra posibilidad, de que tengas un soplón trabajando internamente. Pero en verdad, yo no creo que ese sea el caso. Aquí José Dantes ha cometido una pifia por todo lo alto, porque incluso si eso fuese mentira, le estaría dando entonces pie a que el mismo Homero Figueroa se agarre de ahí y sea él el que le arme un problema a José Dantes, y no como se está pretendiendo ahora, que es básicamente hacerle la vida imposible y acorralar al actual vocero de la presidencia. Pero decir que en los próximos días, si yo fuese Homero Figueroa, ahora mismo estaría denunciando que mi departamento, mi dirección, está intervenida por el principal partido de la oposición. Haríamos un símil, guardando la distancia, con el escándalo Watergate a principios de los 70 en Estados Unidos. Definitivamente que José Dantes, como se dice por ahí, no pensó antes de hablar. Señores, oigan bien, en los próximos días, entiéndase que él está hablando a futuro, y además lo dice de una manera muy segura, muy convencido de sí. Y entonces, la única explicación que tenemos para eso es que él, o su partido más bien, intervino o tiene intervenido literalmente hablando al DICON. De todas formas, lo grave en el escándalo inflado de las cuentas falsas no es absolutamente nada de, digamos, por donde el PLD está queriendo teledirigir ese tema. ¿Qué es lo en verdad grave, lo peligroso, y también el detalle que tenemos que tomar en cuenta de este tema? Eso se los voy a revelar en el comentario que viene inmediatamente después de estas recomendaciones. Madre Dominicana, Lote Don tiene una muy buena noticia para ti. Todos los boletos del Agarra 4 a partir de este 18 de abril y hasta el domingo 29 de mayo están participando a través de un código que se genera en la parte final de tu boleto. Ojo con eso, en la parte final de tu ticket vas a ver un código que se genera. Con ese código vas a estar participando para ganar un millón de pesos todos los domingos a partir del 18 de abril hasta el 29 de mayo. El primer sorteo válido es a partir de este primero de mayo. Todos los tickets jugados desde el 18 de abril hasta el primero de mayo cuentan, así que si no te sacaste, no lo votes. Recuerda, el código que se da o que se forma al final de cada boleto, quédate con el tuyo y estate atenta. Atenta, atenta a todos los sorteos del Lote Don desde el domingo primero de mayo hasta el 29. Los tickets del 18 al primero de mayo participan todos. Es el Agarra 4 de Lote Don. Importante con esto, participan todos los boletos del Agarra 4 de Lote Don de lunes a domingo. Esto es para celebrar en grande junto a ti, mamá, tu día. Vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto, pero justo antes recordarte que Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abriendo sus puertas en Puerto Plata los medicamentos a un 20% de descuento y abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la farmacia de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida gracias al sol. Eso lo puedes obtener llamando o escribiendo ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una inversión, una solución para toda la vida. 25 años de garantía. Ser solar, número en pantalla ahora mismo para que te pongas en contacto y descubras qué tanto puede hacer el sol para que no detengas tu vida cotidiana contando con la mejor forma de energía de cara al medio ambiente, la energía solar. Ahora sí, los clasificados de impolíticamente correcto. Recuerda que tú puedes enviarnos tu propuesta de venta de casa, de carro, etc. al 849-638-8652. Y ahora precisamente desde ese número nos llega. Miren ahí esa extensión de terreno donde se encuentra actualmente la Fiscalía de Santo Domingo Este. Más de 1,100 metros que están disponibles y a la venta. Atención, ingenieros y arquitectos con proyectos en carpeta. Ahí se puede colocar o se puede erigir un centro comercial o una casa de tres plantas, etc. 1,100 metros para que cualquier ingeniero o arquitecto ponga a volar su imaginación. Y vámonos ahora con los vehículos. Esa Mercedes-Benz 450 del año 2015. Año 2015 en excelentes condiciones. Miren ahí las fotos, hablan por sí mismas. Precio, ¿para qué te la lleves? Precio antirrebaja, 32,000 dólares en los clasificados de impolíticamente correcto. Pero sí, lo tuyo es la Lexus. Mira esa que tenemos ahí año 2021. Esa Lexus que es la versión de lujo de la Toyota. Mira por fuera el interior. Llámanos o escríbenos al 849-638-8652. Si te llama la atención ese diseño para los gustos, los colores como dicen por ahí. Algunos se decantarán por una Mercedes, otros por una Lexus. Y recuerda que tú también puedes escribirnos al 849-638-8652 para que nos hagas llegar tu oferta de venta de casa o vehículo. No tienes que pagar solo una mínima comisión de venta a los clasificados de impolíticamente correcto. Julio Lama y un servidor a Neudis Santos estarán junto a ti en una reunión presencial. Así que aparta tu cupo ahora mismo al 849-638-8652 para que conozcas el modelo de negocios TLC1 que le ha llevado libertad financiera a cientos de miles de latinoamericanos. Y también lo puede hacer contigo que eres emprendedor. Estamos hablando del Total Life Change. Julio Lama tiene sus oficinas acá en República Dominicana. Y escribiéndonos al 849-638-8652. Conocerás de qué va este modelo. Un servidor a Neudis Santos estará también en esa reunión. Todo lo que tienes que hacer es escribirnos y apartar tu cupo. ¿Qué es lo que en verdad importa? ¿Cuáles son los datos reveladores que una vez más nos ilustran cómo se maneja el juego de poder en República Dominicana cuando me hablan a mí de 150 cuentas falsas? 150 cuentas falsas. Si a eso vamos, háblenme de 700, de 1,000, pero 150 cuentas falsas. Miren, el primer dato revelador es que eso se habría manejado a través de la empresa de Mauricio Bengoichea, que fue asesor de Luis Abinader, pero también fue asesor de Leonel Fernández. Ojo con eso. De hecho, quien trae a Mauricio Bengoichea a República Dominicana es Leonel Fernández. Y a mí me dijeron que en la pasada campaña, Mauricio Bengoichea estuvo asesorando a Leonel y al mismo Luis Abinader, a pesar de que supuestamente eran adversarios. Pero, ¿cuál es el otro dato que, si a eso vamos, en verdad enriquece este debate? El hecho de que si tenemos figuras de poder, si tenemos partidos políticos y empresas que no les importa nada o que incluso pagan a asesores y expertos para que hagan eso, es decir, lo de las cuentas falsas, es porque todos en su conjunto están convencidos de que en este asunto la realidad sigue a la percepción y no a la inversa. No se trata de que hoy en día el mundo digital es un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo análogo. Ya se trata de que el mundo digital, el mundo virtual, el mundo líquido, como dicen por ahí, es el que está trazando las pautas en el mundo real a través de la confección de una falsa percepción. Y eso sí que me preocupa más que estar pensando en interpelar a Homero Figueroa. De antemano les digo que eso es una pérdida de tiempo. Y le digo al PLD que si va a enfrentar al gobierno, lo haga con temas más sólidos. Por ejemplo, yo sé que ese partido tiene un expediente ahí que da miedo con el tema de las vacunas. Ah, pero se me olvidaba. Es que ese tema, ese tema, Danilo Medina determinó que no va a salir ahora. Ese tema de las vacunas, los escándalos que hay ahí dentro, el PLD los va a sacar un poco más adelante. Ese sí es un tema fuerte. Ese sí es un tema preponderante, determinante. Pero no un lío de 150 cuentas falsas. Yo, honestamente, lo que quiero es que me expliquen cómo Mauricio de Bengoichea, que asesoró a Leonel Fernández, está asesorando al gobierno en ese tema. Y miren, ya que estamos hablando de Twitter y de redes sociales, tenemos que hacer un análisis aparte, pero lo anuncio en este. Estoy sumamente preocupado por la salud mental de la colega Dunia de Wind. Pero eso vamos a hablarlo en un corte, quizás incluso en compañía de un psiquiatra. Porque, honestamente, no es posible, al menos en mi ingenuidad, que una persona se dedique a una labor tan activa, en Twitter sobre todo, sobre temas no necesariamente importantes, y que la cordura habite en ese cerebro. Señores, se terminó Semana Santa y sigue lo mismo de cada año. Yo diría que, vamos a calcular, para el 82, más o menos, creo que ese fue el año en que el locutor ya fallecido, Willy Rodríguez, comenzó con sus operativos de Semana Santa, que él hacía. Y desde esa época, la población ya estaba así de desacatada, como está ahora. Desde esa época, del 82 acá, son 40 años. Porque en los años 70, la Semana Santa se llevaba con mucha solemnidad. Uno no podía ni siquiera pisar duro, porque los padres de uno le llamaban la atención. No, muchacho, mira, está pisando a Cristo. Bueno, era una exageración. Pero lo otro que vino después, o sea, este desacate, como dicen los tigres, es también una exageración. Estoy viendo los resultados, como siempre, cada vez que termina una Semana Santa. Este organismo, el COE, la Defensa Civil, siempre da los resultados de los muertos en Semana Santa. Muchos por accidente. Ahora dan el resultado. 160 intoxicados por comida. La gente se vuelve loco. Quiere comer más de la cuenta. Bueno, está bien. Pero algo que me llamó mucho la atención. 388 por intoxicación alcohólica, como siempre. En Semana Santa y en Navidad, todo el que no bebe, y todo el que bebe poco, quiere beber como los veteranos bebiendo. Y ahí es que viene el problema. Y los veteranos bebiendo quieren beber todavía más de lo que su cuerpo aguanta. Y ahí viene el problema. Pero que me llamó bastante la atención. Todavía siguen menores de edad, un grupo inmenso de menores de edad intoxicados por alcohol, incluyendo niños de dos años. ¿Hasta cuándo, señores? Es que hay que ser inteligente. Hay que ser ingeniero nuclear de la NASA para entender que a un niño usted no le puede dar alcohol. Es que de juego. Es que de, ay, míralo, él va a aprender. Usted no puede. Es que somos tan brutos. Y a veces no es que le dan. En ocasiones hay padres que le pasan un vaso de cerveza a su niño chiquito. Le pasan un trago de ron. Pero en otras ocasiones que están bebiendo, tienen niños, cuando usted tiene niños de dos, tres años, que ponen manos donde quiera, usted no puede estar tomando, parándose, yéndose al baño, y no estar atento ahí. No estar atento a mirar a dónde su niño puso la mano. ¿Qué tomó su niño? No, no, solamente le estamos concentrados en darnos el humo. No importa nada. A la playa usted va, y usted ve gente durmiendo en la arena, rendido en los brazos de Morfeo, y su niño pequeño en el agua, o tomando la botella en la mano. Y ellos descuidados. Entonces, caramba, caramba. Cada año se llama la atención sobre esto, se habla sobre esto, y como quiera, viene el año siguiente y es el mismo desorden, la misma loquera, en Semana Santa y en Navidad. La gente celebra la Semana Santa, celebra la Navidad como que es una sola cada 30 años. Vamos a volvernos locos, porque la próxima es dentro de 30 años. No, por Dios, todos los años hay Semana Santa. Todos los años hay Navidad. No hay que volverse loco. Y si usted quiere volverse loco, vuélvase loco usted. Pero no arrastre a su niño, a sus niños, o a sus adolescentes. No los arrastre a su abismo que usted quiere ir. No hay que volverse loco, vuélvase loco, vuélvase loco, vuélvase loco, vuélvase loco, vuélvase loco.